Bienvenidos a su resumen AR, las noticias más importantes de esta semana en el mundo de la fe. Soy Aide Blanchet, en ausencia de Gaby Ríos, la titular de este espacio. Comenzamos. El Papa condena la violencia ciega que causa tanto sufrimiento. Bruselas, la ciudad sede de las instituciones europeas y símbolo de la Unión, ha sido golpeada esta semana por varios atentados terroristas, en el que han fallecido más de 30 personas y alrededor de 200 resultaron heridas. El Papa Francisco ha expresado su dolor y cercanía a las familias de las víctimas en un telegrama firmado por el secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin, enviado al arzobispo de Malinas, Bruselas, Josep de Quesel. El Papa nuevamente condena la violencia ciega que provoca tanto sufrimiento y pidiendo a Dios el don de la paz, invoca sobre familias puestas a prueba y sobre los belgas la bondad de las bendiciones divinas, dice el texto. La comunicación humana, afectiva y comunitaria, tema de la semana de formación en México y Costa Rica. Cuatro semanas de formación permanente han tenido lugar en pozos de Santana, Costa Rica, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México y la Casa de la Recolección de Cuernavaca, Morelos, México, con una asistencia de una cincuentena de religiosos. El sacerdote costarricense Alexander Salas, de la diócesis de Alajuela, fue el encargado de dirigirlas y quien ofreció su propuesta formativa a los religiosos de los cuatro ministerios Agustino Recoletos del Estado Mexicano de Chihuahua. Esta semana de formación especial para los religiosos se vivieron en un ambiente de sana fraternidad y han sido valoradas de forma positiva por los participantes. Se publican las meditaciones del Via Crucis que el Papa Francisco presidirá en Roma. El pasado martes, la Santa Sede publicó las meditaciones del Via Crucis que el Papa Francisco presidió el Viernes Santo en el Coliseo Romano y que fueron elaboradas por el arzobispo de Perugia, Italia, Cardenal Gualterio Bassetti, con el lema Dios es Misericordia. El Via Crucis es una devoción centrada en los misterios dolorosos de Cristo que se meditan y contemplan caminando y deteniéndose en las estaciones que, del Pretorio al Calvario, representan los episodios más notables de la pasión. El Ayuntamiento de Lodosa concede dos nuevas viviendas en Lábrea. El proyecto de casas comunitarias de los Agustinos Recoletos en el Amazonas brasileño podrá añadir dos nuevas viviendas a las 143 ya construidas y que permitirán que dos nuevas familias desfavorecidas accedan a una vivienda saludable con luz y agua. La concesión de esta nueva ayuda se une a las muchas que la localidad y el Ayuntamiento Lodosano han hecho a través de la ONGD La Esperanza, que apoya preferencialmente proyectos que tengan relación con la infancia y desde hace más de 20 años apoya las obras sociales de los Agustinos Recoletos en el Amazonas brasileño y otros lugares. El Papa Francisco lavó los pies a 12 refugiados El pasado Jueves Santo, el Papa Francisco se desplazó a Castelnuovo de Porto para estar con los jóvenes refugiados del Centro de Acogida para Solicitantes de Asilo. Fue una señal sencilla pero elocuente. La visita estuvo acompañada por la celebración del rito de lavatorio de los pies. El Papa se arrodilló para lavar los pies de 12 refugiados como signo de servicio y la atención a su situación. El Papa Francisco dijo, lavando los pies de los apóstoles, Jesús quiso revelar el modo de actuar de Dios en relación con nosotros y dar ejemplo de su mandamiento nuevo, de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, o sea, dando su vida por nosotros. Esto fue su resumen AR. Soy Aide Blanchet, nos vemos la próxima semana.